Miguel Hidalgo, un jovencito de apenas 14 años, fue agredido por varios pandilleros que le propinaron múltiples puñaladas. Lo dejaron grave y al borde de la muerte. Un joven de 14 años se debate entre la vida y la muerte, luego de que fuera gravemente apuñalado por varios pandilleros, que lo sorprendieron cuando jugaba en calles de la colonia Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes, cuando Francisco Alejandro se encontraba con sus amigos en el cruce de la calle 47 de la mencionada colonia, donde se divertían jugando. De manera repentina, dos sujetos identificados como Coqui y Oscar se les abalanzaron para golpearlos con un palo y después hirieron con un cuchillo a Francisco, que quedó tendido en el suelo presentando un sangrado intenso. Mientras los agresores huían, los amigos de Francisco dieron aviso a su familia y estos, a su vez, lo trasladaron de urgencia al hospital materno infantil, donde se reporta delicado de salud. Los médicos señalaron que el lesionado presenta una herida penetrante que afectó el apéndice, por lo que fue sometido a cirugía de inmediato, antes de ser trasladado a una clínica del IMSS, donde se recupera. La fiscalía ya tomó conocimiento de los hechos y recibió la denuncia, por lo que es cuestión de días, para que los responsables sean presentados ante la justicia al tenerlos plenamente identificados. Para Telezócalo, Daniel Revilla.